Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acompañándome una vez más en un nuevo video. Mi nombre es Oris. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del caso de Karen Yunwen Ruiz Mesa, de 22 años de edad. Ella era hija del señor Mario Armando Ruiz y de la señora Flor Ángela Mesa. Esto sucedió en Pachuca, Hidalgo. Miren, Karen era madre soltera de una hermosa niña de nombre Kayla Allenis. A la edad de 15 años, Karen conoce al gran amor de su vida, Edson Amaury. Ella se enamora perdidamente de él, iniciando un noviazgo que duró bastantes años. A la edad de 19 años, Karen queda embarazada, pero Edson no quiere hacerse cargo. Edson dice que no está preparado, que no es el momento, que no pueden tener a ese bebé. Le pide que lo aborte. Se lo dice de una y de mil maneras e incluso reniega de su paternidad y dice que tal vez ese bebé ni siquiera es de él. Bueno, pues ella tiene su postura desde que ella supo que estaba embarazada, ella supo que ella quería tener a su bebé. Y a ella no le importaba si él quería o no quería. Ella lo iba a tener. Cuando ella tenía cuatro meses de embarazo, él le da un fuerte golpe en el estómago para provocar que pierda al bebé. Al no conseguirlo, se enoja. Y le dice, entonces, haz como tú puedas. Yo no te voy a ayudar. Yo no me voy a hacer cargo de ese niño. Entonces, la deja solita. ¿Ok? Fíjense que según lo que dice la madre de Karen, que este hombre, Edson, nunca mostró ser una persona violenta. Y tampoco nunca ellos como pareja mostraron ser una pareja que tuvieran violencia. Siempre se miraban cariñosos, normales. ¿Ok? Una cosa normal. Por eso los padres de Karen se quedaron muy sorprendidos al mirar lo que Edson fue capaz de hacer a Karen. Nunca se imaginaron que él fuera capaz de hacer algo así. Meses después, él se da cuenta de que el bebé que Karen trae es niña. ¿Y saben cómo se da cuenta? Resulta de que ellos eran vecinos. Vivían en la misma área. ¿Ok? Entonces, por eso rápidamente él se dio cuenta de que iba a ser una niña. Él se enoja y dice, o sea, lo va a tener y todavía es niña. Yo quiero niño. Pero pues es que eso ya no se puede cambiar. Iba a ser niña y punto. No, pues entonces dijo, pues me no le ayudó. Y según le dijo, pues ahora sí de plano no lo voy a ayudar. Según él, le negó su apoyo. Pero pues dice la madre, o sea, de hecho, pues cuál apoyo económico nunca tuvo. Nunca le dio apoyo económico. Tal vez se referiría al apoyo emocional, porque económico el hombre nunca trabajó. Siempre se la pasaba buscando trabajo, pero nunca se encontró un trabajo que le cayera a su personalidad, que fuera adecuado para él. Todos los trabajos se le hacían poca cosa. Dice la señora que ella siempre anduvo dándole dinero para los pasajes, para que él se fuera a buscar trabajo. Que de hecho hasta le regalaron un celular, ella y su esposo, o sea, la madre de Karen y su esposo, le regalaron un celular a Edson para que según se le facilitara más la búsqueda de trabajo. Pero pues no, él nunca consiguió trabajo. Ella solita, Karen sacó su embarazo con el gran apoyo de sus padres, pero solita sin él. Él no estuvo presente en el parto. Él no estuvo presente en ningún momento de los achaques ni de las molestias del embarazo. Él no estuvo presente nunca. Nació la niña. Él no se encargó ni del hospital ni de los pañales, de nada. Se desentendió por completo de todo. Así de fácil lo hizo él. Como lo hacen la mayoría de los hombres que no se hacen cargo de sus hijos. Bueno, pues resulta de que no fue hasta que la niña ya tenía seis meses cuando Edson decide que fíjense, siempre sí quiero ser papá. Ya lo pensé, ahora sí quiero. Obviamente, Karen estaba muy molesta, muy indignada, porque a ella solita le había tocado, pues, sacar todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era posible que ahora nada más? Ya, siempre sí. Pues no. Aparte, ella estaba muy herida y muy lastimada, porque, como les dije, él en más de una ocasión ya le había dicho que a lo mejor ni siquiera era de él. Para eso, o sea, para que te digan eso, eso te duele. Eso sería ento humillante, ¿verdad? Para una mujer. Eso nunca se lo debes de decir a una mujer. Entonces, al ver él, que ella se negaba a dejar que ver a la niña, que él agarrara su derecho de padre, porque él creía, él decía, yo tengo mis derechos. Bueno, entonces, al mirar que ella se negaba, él empezó a acosarla, a acosarla, a seguirla, a agredirla verbal y físicamente, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta muchacha Karen se sintió ya desesperada, cansada de esta situación. Ella decía, no es posible que este hombre ahora venga a exigir derechos que no se ha ganado. Va, trata de hacer una denuncia, ¿ok? Él explica a la persona que la atendió todo lo que él hizo, desde que él le pegó, todo, todo le dijo. Entonces, esa persona le dice que no procede la demanda. Y la pasan a que mire a una supuesta licenciada. Que la licenciada, lejos de ayudarla, nada más le hizo saber los derechos de Edson. Le dijo que él, a pesar de todo lo que ella dijera, él tenía el derecho de ver a su hija. Que él no perdía sus derechos. Y que la denuncia, pues, no la pudieron llevar a cabo porque, pues, ella no tenía pruebas, ni testigos, ni nada. Era su palabra contra la de Edson. Imagínense nada más. Esta niña Karen se regresa muy desconsolada con su madre y le dice lo que le dijo la licenciada. La madre es indigna y le dice, hija, ¿le dijiste que te pegó en la panza? ¿Le dijiste que no te ha dado ni un cinco desde que la niña nació? ¿Que nosotros la hemos estado manteniendo? ¿Sí le dijiste, mija, que te acosa? ¿Sí le dijiste? Y entonces, ya le dice la niña, mamá, sí le dije todo. Pero a la licenciada no le importó. Dijo que él tiene sus derechos y que así tiene que ser. Y que yo tengo que, ahora ella tenía que respetar los derechos de Edson. Háganme el favor. Bueno, el día 4 de junio del 2018, Karen sale de su domicilio a eso de las 5.16 de la mañana con rumbo a su trabajo. Esto fue un lunes, pero Karen nunca llegó a su trabajo. La madre de Karen explicó que un día antes, el domingo, ella había quedado de verse con Edson para ponerse de acuerdo. Ya ni modo, si tenía que aceptarlo, ¿verdad? Por lo menos para ponerse de acuerdo, cómo le iban a hacer, pues, con el cuidado de la niña, la manutención y todas esas cosas. Karen se lo hizo saber a su familia y sus padres, pues ya como que les quedó ese mal presentimiento de saber que ella iba a ir con él, pues ya no se quedaron muy a gusto. Por eso, desde el primer día que Karen no llegó a su casa, los padres de Karen se dirigieron directamente a la casa de Edson a preguntarle. Él negó haberla visto, él dijo que no la había visto, que no sabía nada de ella. Pero es que se iba a quedar de ver contigo, dijo, no, yo ni siquiera, no, no, no. Bueno, pues ahí los padres se alarmaron más, pero él les dijo, fíjense, qué descaro de Edson, les dijo. Pero no se preocupen, si yo sé algo de ella, yo les aviso. Es más, ¿saben qué? Yo me voy a poner a ayudarles a buscarla. Las horas pasaban y la angustia de los padres seguía. Continuaba esa angustia, esa zozobra de no saber en dónde estaba su hija. Así es de que al día siguiente, 5 de junio, los padres van y presentan una denuncia por desaparición, ¿verdad? De la desaparición de su hija. Los padres le dicen a la policía que el único sospechoso es Edson, que ella no tiene enemigos, que nadie, nadie sería capaz de hacerle daño a su hija más que él. Bueno, la policía decide ir a la casa de Edson. Los padres van con ellos. Ahora sí ya, ahí en la casa llegando, estaba Edson, la madre de Edson y el hermano de Edson. Pero ahora sí ya el papá agarró valor para adentrar a su casa. Edson se puso muy nervioso. Dice la señora que cuando llegó la policía, Edson necesitaba que sacudía las manos, que se agarraba la cabeza, que se le miraban los nervios. Pero a la misma vez trataba de disimular, diciéndoles, pásense, pásense, busquen y verán que aquí no hay nada. Aquí no está, yo ya les dije que aquí no está, pásense. El padre se pasa en compañía del policía y empiezan a buscar a ver si había algo pequeñito, algo que les diera alguna pista. Querían saber si había algo que les diera algún indicio de que su hija había estado allí. Buscan en el patio, no había tierra removida. El señor se sube hasta la azotea para ver si de casualidad en la azotea no había algo, ¿verdad? El cuerpo de su hija o algo. Pero no, buscaron en toda la casa y nada, no encontraron nada. Bueno, el día 9 de junio encuentran el cuerpo de Karen ya sin vida. Ella tenía huellas de haber sido torturada y murió asfixiada. La encontraron en una casa abandonada. Según los relatos de la madre, dice que en donde ellas viven son privadas. Para los que no sepan que son privadas, son como edificios donde viven muchas familias. Bueno, en medio de esos dos edificios se formaba un callejón. Dice que por lo regular, su padre siempre acompañaba a Karen a la parada del camión, pero en esa ocasión no pudo. Entonces Karen tuvo que recorrer ese callejón ella solita. Imagínense a las 5.16 de la mañana cuando está todo oscuro, que no hay nadie que te pueda ayudar. Muy peligroso, ¿verdad? Bueno, pues resulta de que es la última vez que se le ve a Karen cuando entra al callejón. La madre dice que ella cree que dentro del callejón se encontraba Edson y que la obligó a ir a la casa abandonada. La casa abandonada estaba a pasos del callejón, a pasos. Y más aparte, Edson vivía a un lado de esa casa abandonada. Fíjense nada más que cerquitas estaban. Este hombre golpea a Karen, la golpea muy, muy feo, la asfixia. Ahora, lo sorprendente que dice la madre, que no entienden cómo Edson solo pudo verla subido ya muerta a una nopalera. Que por eso la madre piensa que hay más personas implicadas, involucradas. Porque dice que el médico forense les dijo que es imposible, que una sola persona necesitaría tener demasiadas fuerzas, que una sola persona haya podido subir el cuerpo de Karen ya muerto a la nopalera. Mínimo tuvieron que haber sido dos. Pero bueno, aunque los padres han exigido que se siga investigando, que se siga investigando, la policía ya cerró, ese caso ya está cerrado. Ya se va a quedar así como está. La madre de Edson va al Ministerio Público y les dice que su hijo le confesó que él había matado a Karen, que la había dejado en la casa abandonada. Y que él confesó porque el cadáver de Karen ya estaba despidiendo olores y pues que tarde que temprano se iban a dar cuenta que era Karen y que él era el único sospechoso. Entonces, por eso él decidió decirle a su madre. En lo que la madre va a decir eso en el Ministerio Público, Edson aprovecha y huye. Se va el señor. Pasó más de un año para que lo detuvieran a este sujeto. Él fue capturado en Cancún, Quintana Roo. Ahora ya se encuentra en manos de las autoridades. Ya, como les digo, la policía ya no quiere hacer nada. Él es el único asesino, el único responsable, el único ocupable. Y cero, se acabó el caso. Karen dice su madre que ella era una mujer muy alegre, que tenía sueños, metas, que ella era muy trabajadora, que ella trabajaba para su hija, que ella era madre y padre. Ella quería continuar con sus estudios, ya que los había suspendido por lo del embarazo y eso. Ella quería superarse y darle un mejor futuro a su hija. Ella quería entrar a la universidad. Ella, en agosto, iba a ir a inscribirse. Ya le faltaba muy poco para su cumpleaños, pero, fíjense que ella ya no pudo ni inscribirse a la escuela, ni celebrar su cumpleaños, ni seguir siendo madre y padre para su hija. Nada. ¿Saben por qué? Porque Edson se creyó Dios. Creyó que él podía quitarle la vida a Karen y se le olvidó o no pensó que dejaría a su hija sin madre. Padre nunca tuvo, pero por lo menos le hubiera dejado a su madre. Bueno, amigos, miren, este ha sido el caso de Karen. Para mí me da mucho coraje. Para los que ya me conocen saben que yo me enchilo mucho con esto porque se me hace muy injusto que cómo es posible que un hombre no quiera aceptar la paternidad de un hijo y que regresen cuando les da su gana y ahora sí ya quieran ser papás y ahora sí ya quieran tener derechos. A mí me da mucho coraje eso porque no es justo. Uno hace de todo para sacar a sus hijos adelante, sola. Y no es justo que nada más porque ahora sí ya quieres ser papá, ahora sí ya. Y entonces, ¿y qué pasa con todo lo que tú ya hiciste? Todo el trabajo, todo el esfuerzo que tú ya hiciste. No es justo. Ah, pero si una madre lo hace, porque si a mí se me antoja abandonar a mis hijas, ahí no, me linchan. Yo no puedo. Yo como mujer no puedo. Pero los hombres sí. Es tan normal. Y entonces eso es lo que se me hace muy, muy injusto. Y otra cosa que les quiero decir, miren, si ustedes tienen familiares, amigos, hijos, no sé, que tengan que cruzar esos callejones o andar tan temprano, recomiendenles que se vayan en compañía de alguien, que no vayan solo, porque eso sí es bien peligroso. Muchas cosas pueden pasar. Hay mucho loco en las calles. A veces hay locos que nos conocen y hay locos que no, pero todos atacan. ¿Ok? Y bueno, pues este ha sido el caso de Karen. Este, si les gustó mi video, por favor, denme like. Y también, este, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que cuando yo suba un nuevo video, les llegue la notificación. ¿Sale? Nos vemos hasta la próxima y muchísimas gracias. Hasta luego y mi Diosito me los cuide. Bye.